quiere intervenir y bueno pues le damos la salida al aire solamente Osvald te pido de favor porque tengo gente esperando aquí tengo al fiscal del estado también que quiere intervenir tengo mucha información que no me repitas lo que ya se dijo de tal manera que te escuchamos Osvald muy buenos días ¿Qué tal? Muy buenos días Chuy, te saludo con aprecio igual a todos los radioescuchos que sintonizan este espacio de noticias en ningún momento pretendemos repetir la información que ya hemos venido señalando sin embargo se nos gustaría dejar en claro lo que hemos también destacado a través de más de una hora de entrevista que se dio ayer en la sede del municipio de centro y que nos parece muy importante que la gente y los radioescuchas conozcan primero que el municipio de centro refrenda su actuación apegado al principio de legalidad que la actuación que nosotros hemos tenido en estas y en las más de cien licitaciones que se han llevado a cabo se han apegado a lo que establece de manera precisa la ley de obra que se ha dicho relacionados con la misma establecidas para el estado de Tabasco en segundo lugar quiero decirte que es el marco de derecho lo que guía nuestra actuación que no existe en el orden jurídico ningún supuesto que refiera que nosotros tengamos que sancionar y inhabilitar a alguna empresa por las causas o los supuestos que se han destacado de manera abundante en este espacio de noticias por el contrario el único supuesto normativo que la ley en el artículo cincuenta y cuatro fracción sexta de la ley de obras establece para que el municipio puede impedir que las empresas puedan participar en un proceso de licitación es cuando existe socios comunes en el caso particular no existe ningún socio común tampoco nos obliga a la propia legislación a hacer o tomar como válido lo que señalan los portales de internet quiero decirle a todos los escuchas que los órganos judiciales del país han establecido que los portales de internet no pueden tener un valor jurídico porque pueden ser manipulados o alterados fácilmente pero yo te diría además que si bien es cierto es legítima la posición que se ha asumido en el propio medio de comunicación en torno a la conveniencia o no de incorporar estos supuestos en el marco jurídico creo que valdría la pena entonces abrir un debate legislativo para que tuviera considerarse la incorporación de estos supuestos normativos en la ley en el marco jurídico en el estado de derecho de tal manera que el día de mañana pueda ser exigible a todos los ayuntamientos al gobierno del estado y a su dependencia este supuesto por eso nosotros estamos abiertos y celebramos que se den este tipo de debates que se inicien los debates legislativos que vengan porque son bienvenidas las reformas y una vez que estén incorporadas al orden jurídico desde luego como personas que confiamos en las instituciones y en el estado de derecho cumplimos a cabalidad con ellas lo que no podemos hacer en este momento es imponer una serie de sanciones que no se encuentran amparadas en la ley esa es la posición que nosotros hemos venido sosteniendo por eso nosotros hemos venido señalando de manera abierta que estamos cumpliendo con el marco de derecho por eso cada vez que se ha tocado este tema hemos actuado con más transparencia toda la información está puesta en el portal de internet del propio ayuntamiento y también te he invitado a través de tus propios micrófonos a cualquier sector de la sociedad a cualquier universidad a cualquier persona que esté interesada en conocer el expediente puede acercarse al ayuntamiento para que confronte la actuación del municipio con el marco jurídico y que se den cuenta de que estamos actuando conforme a derecho esa es la posición del municipio y la que queríamos referendar el día de hoy en esta oportunidad que me brinda pues te agradezco Oscar, un saludo gracias, un abrazo, hasta luego pues ellos tienen derecho, verdad nosotros tenemos también nuestra obligación y nuestro derecho ahí están las posiciones